Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Kadofor Bueno, ya estamos cerca, llegando ya al final también, poco a poco, no sé cuántos capítulos ya faltarán Pero bueno, estamos muy cerca y estamos aquí en, bueno, en el Hades, ¿no? Más o menos, más o menos por ahí Hemos subido una de las torres esas con púas o con espadas, como quieran decirle Y pues nos fue bien, yo pensé que me iba a repetir más todavía esa cosa o que me iba a morir Por suerte no fue así, ahora estamos subiendo a estas plataformas para pelear contra unos enemigos que nos van a venir a continuación Ahí está, mueras en mi árbol, por gusto, eh, ya está, se murió Y bueno, tengo que seguir matando a una gran cantidad de enemigos Au, mi árbol, es que... Hasta que se abran esos pilares Oye, ¿en serio? Au Oye, caos ahí, apuétate Ahí te va En esta, me imagino yo, en la máxima dificultad y sin magia infinita, pues obviamente te mueres Eh, ¿cómo se llega ahí? Ay, seguro no tengo que las plataformas Estos, estos sátiros desgraciados Listo Ya, ábreme el último Ahí está Aquí sacamos estos cofres Que realmente ya ni siquiera necesito para... O sea, obviamente es para sacar al máximo, máximo de lo máximo Pero ya no es necesario Vamos a ver si ya le podemos levelear Sí, sí Al máximo nivel ya Medusa y falta normal espada Y listo Ya terminamos con todos los orbes Me imagino, ¿no? No creo que haya más nivel Son siempre tres niveles Listo, no se olvide Rayo de congelación más fuerte Y ahora Gorgona Listo Y ahora falta ese Que son diez mil Y me imagino yo que sí consigo el diez mil de sobra O bueno, al menos ocho mil Y pico Como se ve ahí Ah, y desde aquí ya están fregando Ya vayan a pelear Sí, sí Ya estamos al final, ¿o no? Ya estamos cerca Capaz este sea el último capítulo O el próximo, no sé Llegamos, señores Llegamos No, si es el final ya Bueno, un poquito más, tal vez Ah, no, no Y esas cosas, ¿qué? Es el pulsi grande Vamos a subir, ¿no? Si alguien lo lanzó No creo que haya caído del lag Nada No, pues, ¿qué podría salir mal? Y se acuerda la cuerda, ¿no? Y se muere gratis por tener Se rompen las piernas Aparece en la camilla del hospital para el pléjico Todo era un sueño No estaba muerto Era un sueño Ya subo, ya Ya subí Ahí está Templo del oráculo Cuidado, ahí ¡Aloma! ¡Qué pedo! Ni un momento antes Hace solo un momento que acabé de cavar ¡No! ¿Quién eres? Vaya, esa es una pregunta interesante Pero ahora debes darte prisa Sí Atenas te necesita Es que se le buguele, creo ¿Cómo sabías que yo? Atenea no es la única diosa que te vigila, Espatano ¡Pues se fue! ¡Completa tu misión, Kratos! ¡Pues se fue! Y los dioses perdonarán tus pecados ¡Pinche viejo loco! ¡También pendejo! Obviamente, si ustedes saben de dónde viene la historia y toda la cosa Porque ya saben de dónde Bueno, me recuperaré el poquito de vida Y vamos a guardar desde aquí Mira que ya somos Creo que ya es el final, ¿eh? Se me hace que esto ya es el capítulo final ¿Quién sabe? No lo sé Pero si no, pues para el próximo, ¿no? A ver, a ver Vamos Vámonos ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahí ya se murieron, tan fácil No puede ser ¿Quién es, Kratos? ¡Eso! ¡Nada! ¡Eso! Me murió Ahí les dejo más A ver, vamos a usar el poder de... ¡Ay, ya los maté a todos! Iba a usar a la gorgona, dije Porque ya... A que no digan que no la uso A que no la uso ¡Ah, no más! ¡Salí azul! ¡Ah, qué loco, güey! ¡Ah, no más! Yo pensé que era verde Pero salí azul, mira No era verde Yo me acuerdo que era un rayo verde Un rayo verde Y el rayito Ahí está ¡Po, po, po! ¡Come, come, come, come! Tremendo heads ¡Ah, se murió, güey! ¡Se murió! Ahí ¡Penelo! Ahí, mira, ya se fueron a matar a los de enfrente Ahí Ni cuenta, yo A ver cuántos necesitamos ¡Uy! 700 Vamos, apenas vamos De 8.831 Creo que ya no la hago en esa Seguramente me pasa alguno que otro cofre En ese ascensor que dije Capaz había algo ahí O tal vez no No lo sé Pero estos enemigos ya son débiles Bueno, ¿por qué me parecen débiles? Bueno, los están matando Antes de llegar, eh No, por si llegamos al final Bueno, ahí es el otro check point Vamos a omitir ese check point Seguramente ya estamos al final, nomás ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te pasó? Kratos Has vuelto No, soy un holograma Pero es demasiado tarde Ajá Ares ha tomado a Atenas Sí, pues No queda esperanza Ninguna ¿Qué quieres que haga? Te aplaudo No sé Se murió ¿O qué pedo? Ya, bueno, ya Se me sigue repitiendo la misma A ver Mira estos cofres Eso no había antes Ajá Uy, con esto ya la hago Con esto la hago Y... No la hago Dos mil nomás Bueno, algo sale, ¿no? Vamos a aumentar mi normal espadita Porque que es ya, ¿no? Que es ya Eh... Listo ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Seis mil Vamos a ver si el plazo Ya necesito eso Y listo Y listo Creo que es el jefe final Bueno, ahí está Ya, sí Vamos a pedir contra el ejército Zeus había atravesado Zeus había atravesado el desierto De las almas perdidas Vendecido las mortales trampas De la caja de Pandora Y escapado del mismísimo Hades Pero aún le quedaba algo por hacer Zeus ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? Concedes tus favores a Atenea Pero su ciudad yace ante mí Su vida en la ruina Y ahora Incluso la caja de Pandora Está en mi poder ¿Me obligarás a usarla Contra el mismo Olimpo? Pues sí Habla casi Gratos Has regresado incluso del inframundo Así es cosa ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Reviar a un mortal deshecho A derrotarme? ¡A mí! ¡Al dios de la guerra! ¡Calla mierda! ¡Uh! Y la pregunta es ¿Cómo es que llegó tan rápido? ¿Se lanzó el agua? Finalmente la caja de Pandora Fue abierta Ahí está Se desató el poder de los dioses Ese es el poder Te vuelve grande Ya está Como las pastillas de Chiquito Linda Pero al revés ¿No? Sigue siendo un mortal Igual de débil Que el día en que me suplicaste Para salvar tu vida No soy el mismo hombre Que conociste ese día El monstruo que creaste Ha vuelto Para matarte Tú No sabes Lo que es un verdadero monstruo Gratos Sí, bueno, sí Tienes razón Porque este huevón No sé dónde saca Piernas metálicas O no sé Niñas raras Tipo de araña Qué feo, güey Pero bueno Entonces hemos llegado al final Yo pensé que iba a dar un capítulo más Pero sí, es el final ¡Calla mierda! Mira, mira Cómo te gano Mira cómo te gano Mira Cuál es el inmortal Cuál es el inmortal Mira quién es el inmortal Mira quién es el inmortal Mira quién es el pro ¿Qué haces con el mazo ese? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? ¿No? Por gusto usas mamadas No, no se usa eso No, no se usa Mira, ahí te lanzo otra vez A los chiquitos Ahí, ahí, ahí Casi me cae el bolso Pero no, no Mira, no me pasa nada Mira, yo soy inmortal ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! A ver, espérate Es que hacía una cosa Medio rara Ay, ay, espérate ¡Ay, Dios mío! Ya, ya se murió Ya, mira Cállate Cállate ¡Ay, nomás! ¡Ay, pero! ¡Au! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Mira, tú la mitad ¡Dale la vida! ¡Uy! ¡Me voy a morir! Ya, ven acá ¡Ven acá, mierda! ¡Ven acá, mierda! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Eso! ¡Clavado! ¡Eso! ¡Clavado! Solito te mueres ¡A la mierda! ¡Me dio un montón de orbes! ¿Cuándo eso? ¿Y ala? Se enojó, se enojó Se enojó ¡Me manda Kamehameha! ¡Ah, no! ¡Makankuza! ¡Pos, no sé qué chingada! ¡Esperde! ¡Esperde! ¡Mis espadros! ¡Ah, la verga! ¡Aguantla! ¡Aguantla! ¡Mira, maldés! ¡Se fregó! ¿Y el paracaídalo? ¡El meme de Shooting Star! Bueno ¡Ah! Uy, se me está yendo la textura ¡No has debido pensar en nada más! ¡Desde aquella noche! ¡A madre! Las pesadillas que habían atormentado a Kratos Durante diez años Tomaron forma Su pasado estaba ante él Lo metió en un lugar así como que en sus recuerdos ¿No? Me imagino, ¿no? Una pesadilla Algo así tal vez Tan real como otros Kratos que salen de las paredes No, pues qué real Bueno Ahí voy ¡Oh, oh! Espera No hay nada que puedas hacer para detenerme Salvaré a mi familia Mientras les dejo ahí Vamos a aumentar Ah, su madre me dieron diez mil ya De sobra, mira Esto es justamente para la espagota Bueno Bueno, no la voy a usar Pero ya la lebelé Eso está bien Y a falta mil Doscientos, seiscientos, seiscientos, cinco Cuatro, tres, dos, uno ¡Bien! Aumento el poder de espada Y me sobraron Me sobraron orbes De sobra, güey Ah, su madre Todo al máximo Caraca Ay, ay Miércoles ¡Aaah! Yo soy el dios de la guerra Bueno, voy a hacerlo Porque Pues muérase Muérase para que sea Mi dios de la guerra Caraca Toma, mierda Uy, les están quitando muchísimo la vida Y aparecen demasiado rápido esos Por lo menos que tengo más infinita Y tengo que aumentarles la vida ahí Caramba Ahí, eso me ayuda Bien, ahí, bien, ahí Buérase, muérase todo Yo me quedo quieto Listo Abuelo Con magia infinita cualquiera Como si fuera fácil ¿Ves, dios de la guerra? Te los llevaste una vez Pero nunca los volverás a tener No puedes salvarlos, Kratos Los abandonaste para buscar el poder definitivo Hay que pagar un precio Por todo lo que se gana No ese precio No quiero que ellos mueran Ningún precio es demasiado alto Para lo que ofrecí Y me has rechazado a mí Y le quita las espadas Y ya me fregué No tendrás poder ni magia Todo lo que te quedará Es la muerte Bueno No, no, otra vez No Deberías haberte unido a mí, Kratos Deberías haber sido más fuerte Por los dioses La batalla no había terminado Los dioses al parecer Hicieron un último regalo a Kratos El espadón ese Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares Nomás Ahora Verás lo fuerte que soy Aún tengo aliados en el Olimpo El meme Ah, no Listo Se freó Ares Esto es pelea Ahí va Espérate Ay, no Ya Ay, casi la frego, eh Eso Eso es Ay, Dios Ay, esa no la vi venir Ay, no Ay, en serio ¿Qué demonios me mató? Ok Bueno, como he estado tan acostumbrado a la magia Pues me he olvidado de pelear Y pues Es muy diferente El hecho de pelear así nomás A ver Ay, pero si ya estaba lejos Caramba Ahí Ahí, 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 ahí La cuestión es que yo tengo que quitarle todo lo de vida que pueda Hasta un punto donde pues ya Eso Lejos Lejos, lejos Caramba Caramba Eso es Ahí, ahí, ahí Siempre que me hagan ese tipo de cosas justo para hacerle con círculo varias veces ¿No? Para que le quite ahí más vida Lo stoneo un rato Como para ir pegándole un poco Caramba Oye, pero si estoy en defensa Estoy en defensa ¿Cómo quieren? Se supone que no me debe quitar vida Toma Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La cámara se fue La mierda No, ay, en serio Ay, Dios No sé en qué momento No se cubre ¿Ves? Estoy apretando el botón de dedo Me mató ya Me estoy sin miedo Me mató de nuevo ¿Qué fue? A ver, ya Estoy apretando No, porque hay DC ese ataco Ahí, ahí, ahí Toma Eso Eso es Mira que ya le queda poquito Tengo que mantenerle así Y eso Está mal Ah, me frego Caramba Pero No me deja cubrirme Ahí Mira que ya le había quitado Toda la vida Ya estaba ya muerto No sé Simplemente Él me ha quitado No sé de dónde Por gusto Se teletransporta Si está ahí En el mismo sitio Ah, oh shit No la vi venir No sé por qué No sé por qué Solté el botón De cubrirme Ahí justo Quiero que veo No, está bien Pende Modo fácil Difícil Wey Deberías haberme tu vida A mí Gratos Au Caramba No me quita Toda esa huevada Vamos Vamos Ay, en serio El último golpecito Me da Ay, eso No mames Eso rompe La defensa ¿No? Pero ¿Cómo fue? O sea Con esquive Y bloqueo ¿Ves? Eso me rompe La defensa Es una mamada Oh, pues Caramba Es que no sé O sea No sé Si me rompe La defensa Literalmente O O puedo Defenderme De eso Sé que puedo hacerlo Esquivando Pero La cuestión Es que ¿Ves? Me rompe La defensa Y me caga Con eso La aguanté Todavía La aguanté Pero no sé Por qué Se dejó De cubrir Vamos Déjate querer No Ay, en serio Caramba Me muerto Me muerto Como unas 50 veces Creo ya ¿No? Oye Yo sé Que está fácil Pero Esa huevada De la ruptura De defensa Es una mamada De la ruptura Oye ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? No, no voy a cambiar Combate fácil No, no lo voy a hacer Y ahora sí Ahora sí Me voy a concentrar Voy a intentar Esquivar Carajer Ahí te quedas Ahí te quedas No, ya está muerto Ya ¿Ves? Tan fácil Que era No sé Por qué El miércoles Ya no había ganado De hace rato Fui yo Quien te salvó Cuando más Lo necesitabas No lo he olvidado Ares Recuerdo Como me salvaste Aquella noche Trataba de convertirte En un gran guerrero Y lo conseguiste Agüero Toma Mio Hasta por la boca Todavía le cayó La espada Murió De un espadazo Tremendos Espadazos Que le he metido Pero no Pues ahí muere Apuñalado De una No Por fin No sé por qué No lo voy a avancer Tan fácil Que era Esa parte Un mortal Había derrotado A un dios Ares Había dejado De existir Más o menos Me demoró Cinco minutos En vencerlo Cinco minutos Del minuto Veinte Que llegué Al veinticinco Que estamos Sí, cinco minutos Una Una Alha Akbar Brutal Se metió Una bomba atómica Bueno Hecho todo La ciudad Había sido salvada Y volvería A prosperar En serio Con tremenda explosión No sé No podía decirse Lo mismo De Kratos Pues aunque Buscaba Reconstruir Su alma Con la ayuda De los dioses La verdad Le fue revelada Atenea Líbrame De los recuerdos Que aún Me atormentan Lo has hecho bien Kratos Aunque lloramos La muerte De nuestro hermano Los dioses Están en deuda Contigo Te prometimos Que perdonaríamos Tus pecados Y así lo haremos Pero nunca Te prometimos Que te libreríamos De tus pesadillas No hay hombre Ni dios Que pudiera olvidar Los actos terribles Que has cometido No mejor Kratos Dice Eso Al final Consciente De que las visiones De su pasado Nunca le abandonarían Kratos Se dirigió Hacia los acantilados Sin reparar En el mar Egeo Los dioses Del Olimpo Me han abandonado No, pues ya lo abandonaron Ya no queda esperanza Y Kratos Se lanzó Al vacío Desde la montaña Más alta De toda Grecia Y se murió Tras diez años De sufrimiento Diez años De interminables Y todos se murieron Sí Ya está Que finalmente Llegarían a su fin Pobre Kratos La muerte Era su única salida De la locura Y volvemos Al principio El destino De Kratos No era el que parecía Los dioses Tenían otros planes Aguanta Y te vamos A jalar De nuevo A la orilla Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Levantado En el aire Como una pluma Kratos Veía Como ascendía Del mar Y era colocado En tierra firme No morirás hoy Kratos Los dioses No pueden permitir Que alguien Que les ha realizado Tan gran servicio Se quite la vida Las tácticas Las tácticas de Ares Eran crueles Su sendero de destrucción Tenía que ser detenido Pero ahora Hay un trono vacío En el Olimpo Y debe ocuparlo Un nuevo dios De la guerra Sube por estas escaleras Kratos Te llevarán A tu recompensa Definitiva Y llegamos Y llegamos pues ya Al final Al final Has adquirido Las espadas De Atenea Que son estas Varaditas Y había algo Por acá atrás No No había nada Acá por atrás Tus batallas Están a punto De terminar Kratos Tu viaje Ha terminado Sube estos escalones Que ya No pues se cortó El audio Vámonos El monte Olimpo Qué bonito El monte Olimpo Y este angelito ¿Qué? ¿No lo puedo romper? No Típico Que te dan Tus nuevas espadas Y las quieres probar Con todo Ahí está el checkpoint Y esas dos Estatuotas gigantes Que es el Minotauro Y Ares Vamos a guardar primero Se pueden romper La cuestión es Que no sé Cuánto tiempo Demoraba Para romperlas No fregaba A ver Vamos a probar Acá dice Contemplo los huesos Del enemigo derrotado Y Por fin Quedas libre De la servidumbre Del loco Dios de la guerra Y Cuando lo empiezas A golpear Empieza a vibrar Y pues Puedes romperlas ¿No? Pero la cuestión Es esa Que no sé Cuánto tiempo Tenías que Estar pegándoles Y toda la cosa A ambas A ambas estatuas Y con eso Te desbloqueaban No sé qué cosa Que era un video Si no me equivoco Pero bueno Eso ya Ustedes pueden buscarlo Obviamente Si no sabían Esas estatuas Se pueden romper Pero demora No sé Creo que media hora Todavía demora En romperlas Pero bueno Vamos entonces al final Que ahí es eso Este es el trono Del dios de la guerra Ocupa tu merecido lugar En su asiento Hay que Hay que incomodar Es esto Le falta un colchoncito Pero bueno Y a partir de ese momento Y durante el resto De la eternidad Cada vez que los hombres Cabalgaran hacia la batalla Por una causa noble O malvada Lo harían bajo La atenta mirada Del hombre Que había derrotado A un dios Serían conducidos Por Kratos El mortal Que se había convertido En el nuevo Dios de la guerra Que bonito Espera What? Y esto? Espera ¿Por qué me está mostrando esto? Creo que sí Agüeveo el juego No creo que tenga Algo que ver esto Esas son de las Bolas de fuego Cuando abres el pasadizo Sí Eh Sí Sí Agüeveo el juego ¿Qué pedo? Ascom ¿Has completado Adoford? Ay ¿Qué pedo con el zoom? Se han desbloqueado Los tesoros del Olimpo Se han desbloqueado El modo dios Pero deja de hacer zoom ¿Quieres guardar El progreso? Sí No sé qué le pasa El pinche emulador Loco Otra vez el video ¿Qué pedo con el video? Bueno Seguramente Está cruzado En algún punto Donde debería mostrar Los créditos Muestre el video Ese de ahí Bueno Nada Así que Espero que les haya gustado Este gameplay No pensé que iba a ser La última parte Pero bueno Ya saben que se viene God of War 2 No sé cuándo Lo vaya a grabar Pero al menos Ya terminé el primero Y Sinceramente No sé si me dé tiempo Ya saben que voy a estar Ocupado un poco más Con clases Puede que lo traigan Streaming Podría ser Si es que hay oportunidad Si no lo traigo Obviamente en videos Así que nada Espero que les haya gustado Este gameplay De God of War Y nos vemos en el próximo Gameplay amigos Chao 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 Chao